Un hombre fue apresado, acusado de robar varias piezas de ropa en una tienda en el municipio de Pimentel. Al ser cuestionado, aseguró estar arrepentido de cometer el delito. Te llevaron a la Fiscalía, ¿es cierto? Sí. ¿Y qué pasó ahí? Me cantaron tres meses para allá. ¿Tres meses? ¿Para la Puertaleta? Para la Puertaleta también. No fue en la Puertaleta, yo no sé cómo me llevaron, yo no me dijeron. ¿Te arrepientes tú de eso? Estoy arrepentido. Por el hecho, le fue dictado tres meses de prisión preventiva como medida de cohesión. Cámara José Tifa para ENN, Joan Nicordero.